El 19 de agosto de 1922 se efectuó la primera transmisión radial en Chile y eso lo recordamos porque Osvaldo Muñoz Zambrano ya nos relató esa curiosa anécdota de aquella persona que se subía o entre los árboles allí y por eso se le colocó el apelativo de el loco del sauce. Recordamos este hecho porque históricamente fue la fecha de 1922 que recordaba nuestro invitado a las conversaciones aquí en Radio Arcoiris Osvaldo Muñoz Zambrano es un caudal de anécdotas y de historias que para ahora terminan, pero no quiere decir que para siempre será por el tiempo que corresponda reaparecerá para conversar de otras cosas tan interesantes o muy pintorescas que él guarda en el archivo de su memoria generosísima. Gracias. 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 Gracias.